Quiero preguntarle si en efecto a partir del 1 de enero se va a ver este traslado en cuestión operativa y de administración a esta Secretaría Civil. Ya se hizo un acuerdo en el Congreso sobre interpretar ese mandato. Sí, la semana pasada fue el tema de la interpretación del tercero transitorio, que lo que habla es de que se mantengan las prestaciones, los rangos de los militares que fueron asignados a la Guardia Nacional. Sin embargo, quisiera preguntarle si usted entonces interpreta que esta es la antesala de que no se va a acatar la resolución de la Corte que me mencionaba. Sí, 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 dificultad al interior porque la Secretaría de la Defensa sigue apoyando a la Guardia Nacional y ahí con la Secretaría de Seguridad Pública, pues, una estrecha relación. En tanto, no se haga como usted mencionaba, una reforma constitucional. Así, yo voy a plantear antes de irme de que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa. Y en tanto, esto no sucede, entonces, a partir del 1 de enero sí va a quedar al mando de la Secretaría de Seguridad la Guardia Nacional. Sí, 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 sin ningún problema se cumple, pero al interior nosotros tenemos un trabajo que estamos haciendo. Es más, ahora mismo la Secretaría de Seguridad Pública atiende lo de la Guardia, pero las cuestiones operativas están más vinculadas con la Secretaría de la Defensa. Porque nos conviene, nos conviene de que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa, independientemente de la cuestión partidista. En el caso de que tuviera que quedarse en la Secretaría de Seguridad no habría ningún problema. No me gustaría, no me gustaría que quedara suelta, que quedara en la Secretaría de la Defensa. Pero bueno, también eso va a depender del pueblo. Por lo mismo, porque si se tienen dos terceras partes, el partido que gane va a poder hacer una reforma constitucional. Presidente, nada más neutralizando entonces, en tanto no se tenga la reforma constitucional, la Guardia Nacional sí pasa a la Secretaría de Seguridad, pero salvaguardando las prestaciones y los rangos que tenían que estarían viniendo del Ejército.